Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de modificarte, pero ahora lo haré así Sal con mi vida, el anonimado, medio corona y vestido real Así es lo más que salga pequeño, por no saber, lo haré más bien Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová Glorificando, glorificando, te haré más bien por causa de Jehová Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de modificarte, pero ahora lo haré así Sal con mi vida, el anonimado, medio corona y vestido real Así es Jehová, el sangre al pequeño, por no saber, lo haré más bien Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová Glorificando, glorificando, te haré más bien por causa de Jehová Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una noche en el cielo está deslumbrando la casa de Dios Estaban todos unánimes en ruego y oración Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor Yo me quiero santificar para la gloria de Dios Yo me quiero santificar Con gozo y poder del Espíritu de Dios Cantaremos a él, alabanzas Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Y sueño, llenar y fracas, sonido de bocina también Y canten, dancen el ángel de Dios, él es nuestro rey La, 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 la Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Y sueño, llenar y fracas, sonido de bocina también Y canten, dancen delante de Dios, él es nuestro rey Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Y sueño, llenar y fracas, sonido de bocina también Y canten, dancen el ángel de Dios, él es nuestro rey La, 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 la Mi boca suena de su alabanza, y suenen trompetas y cantas, sonido de bocinas también. Y canten, dancen delante de Dios, sí, Él es nuestro Rey. Todo lo que respire al ojo al Señor, sonido de bocinas también. Y canten, dancen delante de Dios, Él es nuestro Rey. Él es nuestro estandarte, Él es nuestro escudo, Él es nuestro baluarte, Él es nuestra torre fuerte. Aleluya. Amén. Amén. Porque solamente Él es grande, oh Rey de Reyes, y señores, señores. David, David danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. David, David danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. ¿Cuánto da un grito de júbilo? David, David danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. David, David danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? ¿Por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? David, David peleó contra los hoy y el león, el pueblo se regocijaba. David, David peleó contra los hoy y el león, el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? ¿Por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? David, David peleó contra los hoy y el león, el pueblo se regocijaba. David, David peleó contra los hoy y el león, el pueblo se regocijaba. ¿Por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? ¡A su nombre! ¡Aleluya! Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá y lo detendrá al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá y lo detendrá al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que viene en el nombre de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá y lo detendrá al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá y lo detendrá al poderoso de Israel. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá y lo detendrá al poderoso de Israel. Su voz se oirá y lo detendrá al poderoso de Israel. El poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá y lo detendrá al poderoso de Israel. Su voz se oirá y lo detendrá al poderoso de Israel. El poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá y lo detendrá al poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Comenzamos ahora, hablaremos en dos lenguas, el asoró y el fuego cayó, oro, Josué y el sol se paró, el asoró y el fuego cayó, oro, Josué y el sol se paró. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar, pero que felicidad, pero que felicidad. Cantando todos en hora, nuestro Padre Celestial, pero que felicidad, pero que felicidad. Cantando todos en hora, nuestro Padre Celestial. Cantando todos en hora, nuestro Padre Celestial. Cantando todos en hora, nuestro Padre Celestial. Pero que felicidad, pero que felicidad. Cantando todos en hora, nuestro Padre Celestial. Cantando todos en hora, nuestro Padre Celestial. Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que te has querido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine Yo vine, yo vine, yo vine Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Y también he guardado la batalla, oh Señor Y también he guardado la batalla, oh Señor Y también he guardado la batalla, oh Señor Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar He peleado la batalla, oh Señor He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la batalla, oh Señor Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la batalla, oh Señor Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar ¡Eso! ¡Venga! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudas? Hombre de poca fe ¿Por qué dudas? Sí ¡Venga! ¡Venga! Movimiento Movimiento Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Ah sí! ¡Venga! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. 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 Amén.